El secretario de Organización del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha exigido hoy a Decospedal que en vez de insultar a los alcaldes socialistas por reivindicar a la Junta que les pague lo que se les debe, les escuche y dé respuesta a sus demandas. En lugar de atacar, de injuriar, de descalificar a los alcaldes que alzan la voz y que con normalidad y con respeto dicen que la situación es insostenible, insoportable, que en lugar de eso los escuche y los atienda y los reciba y les dé explicaciones y les den garantías de que se van a producir los pagos y las transferencias pendientes y obligadas. Caballero ha lamentado que después de que hayan pasado ya 72 horas desde que los alcaldes socialistas de Villahermosa y de Nobleja se pusieran en huelga de hambre para denunciar estos impagos, todavía nadie de la Junta se haya puesto en contacto con ellos. Pero más lamentable aún, resulta la campaña contra el primer edil de Villahermosa. Resulta muy llamativo, no solo que nadie del Gobierno regional haya tenido la sensibilidad, la humanidad de ponerse en contacto con él, no solo eso, sino que se haya iniciado una campaña de ataque y desprestigio personal, sencillamente porque ha decidido defender los intereses de su pueblo. Y que esa campaña la esté desarrollando, como es evidente, desde el ámbito del Gobierno del Partido Popular. Por otra parte, el responsable socialista ha asegurado que la reelección de De Cospedal como secretaria general del Partido Popular no es positiva para nuestra región, porque cada vez que a De Cospedal le va bien en su partido, a Castilla-La Mancha le va mal. Y ha señalado que... Es evidente que aquí se encuentra muy incómoda y con muy pocas ganas de trabajar por Castilla-La Mancha y por los castes no manchegos, ahora va a tener una excusa perfecta para seguir dedicándose, todavía con más intensidad si cabe, al Partido Popular Nacional y a Madrid, que es al fin y al cabo lo que le interesa y lo que le gusta a la señora de Cospedal. Por último, Caballero ha calificado como de éxito las manifestaciones de ayer domingo en contra de la reforma laboral, y ha señalado que tanto Rajoy como De Cospedal deberían tomar muy buena nota de la voz de los ciudadanos.